Fermín, que era broma, tío Un momento, eh Que era broma, tío ¿Qué te pasa? Yo qué sé Dicho el alcohol Ya te engañas, cabrón ¿Qué estuvo de esto? Corre Toma He corrido a la puta paraton Dos cervezas Una, una de arriba, la de arriba Cójala, cójala, cójala rápido Si ni quiera puedo aprovecharme yo los cinturones Tomame la cerveza, aquí está Yo te voy a contar una cosa Una vez un chaval Que se llamaba Héctor Hostia, qué solida Igual que tú Y era un puto cabrón Era un puto cabrón Que hacía a la gente correr Cuando no era ¿Y qué pasó? Que llegó el lobo Llegó el lobo Le cuento Ese tal Héctor Un día aceptó de contar Que viene el lobo Que un día llegó de verdad ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que el lobo Vino Pero ¿Qué pasó? Y pasó Que 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 los pastores no estuvieron ¿Y qué pasó? El lobo se comió todo Por culpa del Héctor Me llaman Me están llamando Me están llamando Me están llamando Me están llamando ¿Qué hago? ¿Lo cojo? Hostia, es la pava, tío Dime Sí ¿Quién eres? ¿Qué pasa, Gess? Pues no No, te lo juro Que lo tengo apuntado Pero no sé Que es lo que pasa Que mi móvil no se marca, tío Es que hice una No escucha Mira, te cuento Hice una movida Que se grababan los nombres Pero tengo que hacerlo Y no me acuerdo Como lo hice Bueno ¿Qué pasa? Calla ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Estoy De camino Al casco Estoy A cinco minutos del casco ¿Dónde estás tú? Ey, tío No, no, no Son dos horas, eh Jesús Dos horas y media Hasta las cuatro y media Cinco, tío Pues vente con ellos Después Nos podemos ir a Happy Que abre hasta seis y media Es gratis Ah, vale, 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 vale Ah, pues no estoy Por ahí ni de coña De hecho estoy Y yo no estoy A casco ahora mismo Ok Vale, hasta luego Oye Es que le voy a Deja de ver a dormir ¿Eh? Porque Me está grabando Y me está matando Pero serás Grabador Qué mala es la gente Sí Sí Gracias.